Frenadeso Noticias Y representamos a todos los trabajadores de sindicatos de comercio a nivel mundial Es la primera vez que estamos como observadores en una elección Saúl es parte de nuestra organización a nivel mundial Y estamos muy orgullosos de que sea uno de los candidatos en esta elección Sé que es un hombre de mucha fuerza Es una parte esencial para los trabajadores Y es uno de los jugadores más importantes para la democracia La transparencia En contra de la corrupción Y el seguro social Y una de las cosas más importantes para tener una buena política en el futuro es Que tengamos educación gratuita para todos Y buenas condiciones de vida para los trabajadores y sus familias Y buenas condiciones de seguridad y salud para los trabajadores y sus familias Somos un equipo internacional que estamos como observadores en estas elecciones Venimos de Alemania De Noruega De Brasil De Brasil De Suiza Y de Panamá Y estamos muy orgullosos de hacer este trabajo Y esperamos que sea exitoso En la mente de todos los trabajadores aquí en Panamá En la mente de todos los trabajadores aquí en Panamá Mi primera declaración quiero decir Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice Estados Unidos primero Yo digo los trabajadores y sus familias son primero Y eso debe ser mejor para estas elecciones Gracias Bueno, en primera instancia Debo darle la bienvenida a Panamá A todas las delegaciones internacionales que nos acompañan La Internacional de la Construcción y la Madera Es un sindicato global En el cual Suntra es miembro Y yo honradamente soy uno de los cinco vicepresidentes mundial Y además presidente de América Latina y el Caribe Los obreros de la construcción y la madera Ha llegado esta delegación de compañeros Aquí, igual que los compañeros que se incorporan de El Salvador En misión de observación Pero también en misión de apoyo Lo cual no cabe duda Hace honor A la gran consigna De trabajadores del mundo Unidos Nos sentimos satisfechos De poder que nuestros compañeros Hayan venido Puedan estar con nosotros el día de mañana Puedan observar Las elecciones en Panamá Y además de ello ser testigos Del triunfo del Frente Amplio por la Democracia Eso Sienta un precedente importante Por un lado Lo que hemos venido luchando En todo el mundo Los trabajadores Vida digna para nosotros y nuestras familias Es el movimiento sindical El que le lega a la humanidad Por ejemplo El derecho a las ocho horas De trabajo De descansar De estudiar O recrearnos Y ese mismo movimiento sindical En el mundo Es el que ha ido Perfeccionando Las reivindicaciones Del pueblo Trabajador En ese sentido El intercambio que hemos tenido En la mañana Ha sido Fructífero Hemos podido ponerlo Al tanto a ellos De nuestras propuestas En Panamá De lo desigual De las elecciones Como se dan en el país Pero también Hemos logrado Transmitir Como hemos hecho Surgir la esperanza Como nuestros candidatos Y candidatas Han hecho un excelente trabajo Como nuestros activistas De igual forma Han salido A hablar a nuestro pueblo A plantear Nuestra propuesta Y a recuperar La esperanza Del mismo Con Maribel Con el presidente Del FAN Compañero Fernando Sebamano Con Silvestre Tuvimos este intercambio Y bueno Bienvenidos Y estamos listos Para la jornada de mañana Panamá Mañana Vamos a cambiar La ruta de la historia Mañana tú eres El protagonista Pueblo Hombre Humilde Honesto Y trabajador Mujer Jóvenes Ustedes son los protagonistas Mañana 5 de mayo Todo temprano Salir a votar Y cambiar la historia Construir el país Próspero Pero próspero Para todos Construir el país En el que las necesidades Fundamentales Sean atendidas Tú eres el protagonista Pueblo panameño Y nosotros ofrecemos Nuestras manos limpias Como lo hemos dicho Durante todo este tiempo Para junto a ustedes Escribir de otra manera La historia Nosotros Hemos estado Acompañando El proceso electoral Acá en Panamá Desde distintos países De América Latina Compartimos informaciones ¿No? Colectamos Apoyos Sugerencias Propuestas Y sobre todo Nos pareció Bueno Que hay un esfuerzo Tremendo ¿No? De los Candidatos Del FAT ¿No? Para poder competir Como mínimo En condiciones De igualdad Con los partidos Más tradicionales Del país ¿No? Que nos parece Que hay una Diferencia Muy fuerte ¿No? Entre las Las candidaturas Distintas ¿No? Pero asimismo Estamos muy Confiantes Que las propuestas Del FAT Bueno Son innovadores En términos De la reforma Del estado Panameño Para darle más Atención Y oportunidad A la gente En términos De mejores Condiciones De vida Por ejemplo De salud De educación De empleo De ciente ¿Verdad? Lo que entendemos Nosotros Es la clave O es uno De los impulsores De un desarrollo Sostenible Del país Por esto Que de muchas Partes del mundo No solo De América Latina Hemos escuchado Un apoyo fuerte ¿Verdad? A la candidatura De Saúl De Maribel Y de otros De otros Candidatos Del FAT ¿Verdad? Así que Nos preocupa También ¿No? Como Dice Saúl Pero también Que escuchamos De ustedes ¿No? Del noticiario De prensa El tema De la corrupción De la compra De votos ¿Verdad? Que es muy común Desafortunadamente No solo aquí Pero en muchos países De América Latina ¿Verdad? Como en mi país Mismo ¿Verdad? Yo soy de Brasil Así que Es muy importante ¿No? Pienso que El FAT El tribunal El litoral De Panamá Porque confiamos mucho Que tiene la capacidad De hacer frente ¿Verdad? A estas condiciones Que hacen con que Una elección A veces Pierde Un poco De su bril ¿Verdad? De su relevancia ¿No? Cuando se supone Que hay Condiciones no igualitarias A todos los candidatos ¿Verdad? Así que Pero estamos confiantes ¿No? Que el tribunal Electoral Las autoridades Van garantizar ¿Verdad? Que las elecciones De mañana Saren elecciones Limpias ¿Verdad? Y bien En condiciones mejores Para que El pueblo panameño Pueda expresar Mismo Su voluntad ¿Verdad? Y después Claro Seguro Se hace Que el país Avance ¿No? En mejores Condiciones Más sostenibles En términos de Política Porque la Política Es lo que O sea La grande Umbreola Del desarrollo Del país Después viene El económico Viene El social ¿Verdad? Pero así Así vemos Así entendemos Frenadeso Noticias